Hola, me llamo Daniel Estefanía y voy a exponer un programa que se llama Encripto que sirve para encriptar tus programas o tus archivos o lo que quieras y para que solo puedas verlo tu Primero, pues te sale esta ventanita y es muy fácil, porque eres un archivo o una carpeta y lo encriptas Lo siguiente le pone la contraseña y le da a Sancriptar, es muy fácil y ya elegimos donde guardarlo, el archivo y para comprobar el archivo lo abrimos a ver si se ha encriptado bien Ya está, ya lo voy a hacer A ver Mira Qué guay Te lo he perdido en comenzar el programa Mirad Esto es chiquitito Por ejemplo Arrastro esta y ya se ha encriptado con la contraseña que queremos Por ejemplo Contrasina No sabe escribir Y le damos a Incriptar Le damos aquí, elegimos donde guardarlo, en documentos por ejemplo Guardamos Y ahora Estar aquí Y para desincriptarlo Espérate Tengo que cerrar el archivo Y nos pide la contraseña Y ahora lo volvemos a guardar donde queramos Y ahora lo volvemos a guardar donde queramos Y ya está Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias!